Esto no me ocurrió a mí, sino a mi madre. Cada vez que me lo cuenta le entran escalofríos. Fines de los 50's en Francia. Mi madre tenía 12 o 13. Está en un internado femenino para pobres. Es un día como cualquier otro, por el mediodía. Las chicas están en clase de historia. Una de las compañeras de mi madre, Claudette, no está prestando atención. En su lugar está hablando con otras chicas. Mientras ríen, la profesora le llama la atención. Claudette no le hace caso, siguen hablando y riendo. La profesora grita a Claudette que salga del aula y vaya a la oficina del director. Claudette se levanta con vagancia. Se aproxima hacia la puerta vacilante y da un portazo al salir. Tres segundos después del portazo, y mi madre siempre insiste mucho en esto, ocurrió exactamente tres segundos después, no 10, 20 ni 30, sino exactamente tres segundos después, todos en el aula escuchan el grito de horror más desgarrador que nunca habrían de escuchar viniendo del pasillo. Es un grito de dolor insoportable y de puro terror. Todas las chicas se levantan junto a la profesora para ver qué ocurre. Claudette está tirada de espaldas en mitad del pasillo, a unos pocos metros de la puerta del salón. Está llorando y gritando a todo pulmón. Sus ropas están terriblemente desgarradas, su camisa, la falda, las medias, incluso sus zapatos parecen haber sido rasgados por una bestia. Está totalmente cubierta en sangre y tiene grandes laceraciones por su rostro, brazos y piernas. La profesora entra en pánico. Le pide a una de las estudiantes que vaya a buscar al director mientras ella intenta consolar a Claudette. ¿Qué pasó cariño? ¿Qué pasó? Claudette está temblando, con los ojos bien abiertos, en un evidente estado de shock. Todas las estudiantes están llorando. Claudette logra susurrar. Es. Es invisible. No pude verlo. Está aquí. Todavía está aquí. Es invisible. El director y otros profesores llegan a escena, entre todos cargan a Claudette fuera de la escuela. En los días siguientes el director les dice que Claudette está bien y que solo tiene que descansar por un tiempo. Sin embargo, nadie volvió a ver a Claudette. Poco tiempo después se volvió parte de la normativa la prohibición del incidente, no tenían permitido contar la historia de nuevo. Cuarenta años después, mi madre sigue sin poder entender como algo podría haber causado tanto daño en solo tres segundos. Ella siempre me dijo que se veía como si la hubiese atrapado un huracán y la hubiese atacado un animal salvaje al mismo tiempo. Mi abuela es una pequeña mujer de un metro treinta. La mejor persona que haya conocido, compasiva, humilde, muy buena. Mi madre me dice que es porque creció literalmente con una madrastra malvada. La describió simplemente como diabólica. Un día decido preguntarle a mi abuela sobre eso. Me cuenta que su madrastra era increíblemente abusiva. Aparentemente el padre de mi abuela viajaba mucho en su trabajo, estando fuera de casa por semanas. Era entonces cuando su madrastra la hacía vivir un infierno. Mi abuela me contó la siguiente historia. Cuando ella era aún una niña, su madrastra le contó que tenía una cabeza cortada, escondida en algún lugar. Esta cabeza cortada podía hablar, y le contaba todos los secretos que quisiera. La madrastra le dijo que, si alguna vez le mentía, se portaba mal, o no le hacía caso, la cabeza lo sabría. Naturalmente, mi abuela creció nerviosa toda su infancia por hacer cualquier cosa mala. A veces su madrastra le pedía hacer cosas sin ningún tipo de sentido, y por supuesto, mi abuela no podía negarse ni hacer preguntas. Una vez la madrastra le pidió que caminase 16 kilómetros para recoger agua de un riachuelo en un pequeño contenedor. Pero tenía que seguir las siguientes reglas. Mi abuela no podía dejar el balde en el suelo o reposando en ningún lugar en ningún momento. Tampoco podría beber del agua en la ida o en la vuelta. Tampoco podía llevar su propia agua. Así que básicamente tuvo que caminar 16 kilómetros dos veces bajo el sol del verano, sin pararse a descansar ni a tomar agua. Y tenía que hacer todo esto por solo un poco de agua que no necesitaban porque tenían un pozo detrás de la casa. Su madrastra siempre estaba esperándola al lado del pozo cuando regresaba. No importaba que también siguiera las instrucciones, a veces la golpeaba, otras veces no, pero siempre podía intuir cuando iba a suceder la paliza porque notaba a su madrastra mucho más agitada junto al pozo. Gritaba algo como, la cabeza me dijo lo que hiciste, y le sacaba la mierda sin ningún tipo de razón. Al crecer, mi abuela comenzó a desarrollar algo de rencor y comenzó a imponerse a su madrastra. Su madrastra, en respuesta, le contó la historia de cómo consiguió la cabeza. Según ella, había pertenecido a un exesposo, una noche le había cortado la garganta mientras dormía, y para evitar sospechas, se cortó a sí misma en los brazos y las piernas para decir que unos bandidos habían entrado en la noche, torturándolos a ambos, tras lo cual le enseñó las heridas. Le dijo que, si no hacía todo lo que le decía, añadiría otra cabeza a la colección, la de su padre, y quizás también la de ella. Tras esto mi abuela salió corriendo de su casa llorando, oyendo la risa maníaca de su madrastra mientras huía. Terminó en los bosques, donde lloró hasta quedarse dormida debajo de un árbol. Cuando despertó ya estaba oscuro, había estado allí por tres horas. Se levantó y corrió a casa. Al acercarse a su hogar, caminó despacio para no despertar a su madrastra. Se deslizó lentamente hacia el pozo detrás de la casa, hasta que escuchó dos voces. Primero no pudo escucharlas claramente, por lo que se asomó, distinguiendo la figura de su madrastra junto al pozo de agua. Parecía que hablaba con alguien, pero no había nadie más allí. Sin embargo, definitivamente hay otra voz allí, la cual mi abuela no reconoce. Su primer pensamiento fue. Le está hablando a la cabeza. En la mente de mi abuela, la cabeza lo sabe todo. Y ese es el motivo por el que le tiene pánico a su madrastra. Por eso primero entró en pánico, pensando que la cabeza sabía que estaba allí, escuchando a escondidas, y que le dirá a su madrastra. Pero eso no parece pasar. Así que mi abuela se queda escuchando. Su madrastra sigue hablando, la otra voz responde. Ella solo hace un montón de preguntas sin mucho sentido. La cabeza habla con una voz muy profunda y lentamente. De pronto mi abuela tiene curiosidad de cómo se verá. Intenta acercarse, pero solo puede ver el pozo, y la silueta de su madrastra en las sombras. Entonces oyó a la otra voz diciendo claramente. Alguien está escuchando. Mi abuela se paralizó. La silueta de su madrastra se escondió rápidamente tras el pozo, e inmediatamente volvió a levantarse, mirando a los alrededores. Luego se dirigió velozmente al interior de la casa. Mi abuela se quedó quieta en el lugar un largo tiempo, preocupada de que quizás su madrastra la esté mirando desde la casa. Al mismo tiempo, se quedó pensando en que parecía que había dejado algo en el suelo antes de irse. Piensa. Dejó la cabeza en el suelo. Tras un largo tiempo, mi abuela comienza a aproximarse con lentos pasos hacia el pozo otra vez, arrastrándose por el suelo. Cuando alcanza el pozo, sus manos sienten un extraño parche de hierba. Tantea el terreno, descubrieron una pila de hojas muertas y césped cubriendo algo. Palpa el área un poco más, notando un tirador en la tierra. Cuando tira de él, se abre una trampilla. Es un compartimento secreto en el suelo. Más profundo, a más o menos medio metro bajo tierra, hay una caja de madera. Mi abuela piensa que ahí es donde guarda la cabeza. Casi tiene miedo de tocarla, pero la saca de su compartimento y deja la caja en el suelo. Es muy pesada. Susurra, hola. Esperando recibir una respuesta, pero no sucede nada. Quiere mirar dentro, pero no tiene el coraje para hacerlo. En su lugar, decide deshacerse de esa cosa horrible. Aún preocupada de que su madrastra la esté vigilando por la ventana, mi abuela se arrastra por el suelo con la caja en manos, manteniéndose en la oscuridad. Arrastra la caja consigo varios metros lejos de la casa, hasta que finalmente llega al bosque. Allí recuerda haber visto un enorme tronco hueco mientras volvía a casa, por lo que decide tirar la caja allí. Completada la tarea vuelve a su casa con lentitud. Al llegar, se encuentra con su madrastra, está despierta, sentada en la mesa. Le pregunta a mi abuela dónde estuvo toda la noche. Le dice la verdad, que se quedó dormida en el bosque. Normalmente su madrastra se habría puesto histérica, o habría amenazado con preguntarle a la cabeza, pero esta vez sólo la manda a la cama. La noche siguiente mi abuela salió de casa a hortadillas. Regresó al tronco donde había tirado la caja, y tras retirarla de éste, la prendió fuego. Se asegura de que sólo queden cenizas antes de regresar a casa. La mañana siguiente su madrastra no puede siquiera moverse de la cama. Mi abuela cuida de ella, notando que su rostro parece deformado, como si estuviese dado vuelta. Me dijo que lucía al revés, como si su boca estuviese del otro lado de su rostro. Tras esto, su madrastra estuvo bastante enfermiza. Las golpizas prácticamente pararon, y ya no la maltrataba del mismo modo. Al final, mi abuela nunca supo si realmente había una cabeza cercenada en esa caja, después de todo no había visto huesos cuando la quemó. Pero dijo que recordaba perfectamente lo que había oído, y aquella noche que robó la caja su madrastra no estaba sola. Me mudo a un nuevo apartamento. Escucho ruidos extraños en la noche. Como si una chica estuviese llorando en el baño. Me cago de miedo. Una noche más tarde escucho la silla de la cocina moviéndose. Cagadísimo. Le pregunto a mi vecino qué mierda pasa. Me cuenta que la pareja que antes rentaba el apartamento tenía una hija de aproximadamente mi misma edad, la cual se había suicidado hacía pocos meses. Sus padres tuvieron la culpa o algo así. Su fantasma debe estar rondando el apartamento. Por la noche. Pongo una hoja de papel y un bolígrafo en la mesa. Escucho cosas moviéndose en la cocina de nuevo. Grito al aire. No soy tus padres, ¿qué es lo que quieres? ¿Puedes escribirlo? Comienzo a oír susurros. Que le den a esta mierda. Estoy a punto de huir de mi apartamento, pero las puertas de la habitación se cierran en mi cara. Estoy a punto de morir. De repente tengo una idea. Me arranco los pantalones y grito. Si vas a matarme al menos chúpame la verga pedazo de puta. De pronto siento que algo agarra mi pene pero no puedo ver a nadie. El aire hace presión en torno a mi pito, creando una débil sensación de succión de vacío. Es como si una persona invisible me la estuviese chupando. Una fuerza me tira a la cama de la nada. El aire se vuelve más opresivo en torno a mi verga, siento como este se mueve rítmicamente sobre la misma. ¿Por qué cojones esta chica fantasma me está montando? Acabo. A la mañana siguiente despierto. Fue todo un sueño. Me tomo una ducha. Regreso a mi habitación para vestirme. Noto que el bolígrafo que dejé en la mesa ahora está en el suelo. Hay algo escrito en el papel. Fue bastante divertido lo de anoche, pero somos muy diferentes, así que, eso, pero podemos ser amigos. Pasaron seis semanas desde esto. No escucho nada desde entonces. Mi cara cuando ni siquiera una muerta quiere ser mi novia. No escucho nada desde entonces. No escucho nada desde entonces. No escucho nada desde entonces. No lo llamo. Gracias.